Tengo este aquí, ahí, aquí, no sé si tengo, porque los dejamos en el trabajo, porque los necesitamos para justificar gastos. Ojo, que eso que acaban de ver, guardar el ticket de la compra, puede perjudicar nuestra salud. Hay un estudio de la Universidad de Granada que asegura que la tinta de los tickets de compra puede provocar infertilidad, obesidad y además, Elena Álvarez, cáncer de mama. Sí, este laboratorio de Sevilla trabaja con estos aparatos muy específicos que analizan la presencia de bisfenola, una sustancia química presente en algunos plásticos y presente en algunos tickets de la compra, elaborados con papel térmico y cuya tinta se borra con el paso del tiempo. En unas horas, José María nos dirá si este ticket contiene o no este componente. Mientras tanto, los consejos son no mezclarlos con la comida o arrugarlos. Casi a diario vamos a algún supermercado o alguna tienda y este gesto con el ticket de compra se repite una y otra vez. Gracias. Lo meto en el monedero normalmente. No lo meto ni en el monedero, ni lo guardo, ni nada. Ni le voy a poner un marco. Algunos de estos pequeños recibos están elaborados con papel térmico y contienen bisfenola. Es una sustancia que a la larga, al medio y largo plazo es nociva para la salud. Puede provocar cáncer y puede provocar infertilidad. Lo han descubierto investigadores. De Granada, el 90% de los recibos de compra contienen esta sustancia. Ponte los guantes, a ver si... Ni los cojo, palabritas del niño de suque ni los cojo. Para el consumidor es fácil distinguirlos. Son todos cuya tinta se borra con el paso del tiempo. Los que yo guardo por lo menos a la mayoría se les va la tinta. Y eso sí que lo he visto, que se ha ido la tinta. Entonces que tengo casi ahora. Esto es lo que recomiendan los científicos. No se debe mezclar con comida, ni arrugarlos, ni escribir notas en ellos, ni tampoco acumularlos. Cuando te lo ordenen, pues se rompen y punto. En algunos países se están tomando medidas para evitar esta sustancia nociva. Francia lo hizo ya hace cuatro años.